Aleluya, 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 Aleluya. Nos ha amanecido un día sacado, en la nación es adorada del Señor, porque hoy verán nos ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Amén. Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las percibieron. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no las recibieron. Pero a todos los que las recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una justa amanecita. Ha llegado el gran día, después de haber caminado por un tiempo de reencuentro, acompañado por San Juan, por María. Y llegamos hoy, hemos llegado anoche, a la ruta de Belén, para encontrarnos con... ¿Con quién nos encontramos hoy en el Padre? ¿Con el Niño Jesús? ¿Con el Niño Jesús? ¿Con el Niño Jesús? ¿Con el Mesías? ¿Con el Niño Jesús? ¿Era el que esperábamos? ¿Y que ansiamos todos los días? Sí, mucho más. Mucho más. Frente a este Niño al que nos encontramos hoy, escuchaba en estos días el mensaje del Monseñor Ángel Rossi para la Navidad, y utilizaba una comparación que ya Martín Descalzo lo usaba, una de sus anécdotas acerca de Tierra Santa. Uno dice, Martín Descalzo decía, cuando fue a Tierra Santa, él se encontró con la Iglesia de Nacimiento, una gran pacífica, pero que tenía una entrada muy pequeña, bajita, chiquita. Martín Descalzo dice, la explicación que los franciscanos dicen históricamente era para que los musulmanes o los bárbaros no pudieran entrar con los caballos y matar a los cristianos, por ser un chiquita de acuerdo. Martín Descalzo dice, es una linda explicación que me deja tranquilo y vectórico. Pero sin embargo, en mi corazón surgió una explicación que dejaba más tranquilo y más feliz a mi corazón. Él decía, esa puerta es chiquita, porque el pesebre de Belén es un lugar en donde, hervidos, entran solo los niños. Y los grandes necesitan ponerse de rodillas. Quiero que el Señor nos ha machacado tanto tiempo en el Evangelio, sean como niños, el que no es como uno de estos pequeños, no entra en el reino de los cielos. Belén, el pesebre de Belén, es un lugar solo alto para niños, y para gente con corazón de niño. Todos los que llegaron allí, a Belén, llegaron haciéndose niños. Él al viento y el caminar tras la estrella de Belén, lo fue, como diríamos, quitándole las camas, una cebola, sacándole las camas para que quede el corazón. Y dice, Navidad, dice Martín Descanso, Navidad es una fiesta para los niños, es una fiesta de los niños. Dice, diría más, de edad para los grandes, de edad para los adultos. Porque solamente el niño, con corazón de niño, puede entender el verdadero sentido de la Navidad. Él con corazón de niño, podrá ver ahí. Ahí está tu Dios, tu Salvador, de quien vende tu vida, de quien vende tu salvación. Y la verdad que entregarle las manos de la propia vida, es hacer un gran acto de fe, un gran acto de amor, un despobo de la propia dignidad, para entregarlo a Dios. Y sabemos que Navidad es un tiempo de regalos, ¿o no? Ayer Fray Cristian decía, todo el mundo andaba alocado en el centro buscando un regalo. ¿No es cierto? ¿Qué hemos visto en estos días, en el centro, en los negocios? Se compraba todo, todo se compraba, regalos. Dios lo dice, ¿y para qué? Si la unidad es el mejor regalo. Pero tiene en el origen un sentido pleno que es, Navidad también y anteceder también ha sido un momento de regalos, de intercambiar regalos. Los pastores llevaron su ganado, llevaron sus pequeñas pertenencias, sus pequeñas riquezas. Los reyes también. Hay un cuento de Navidad. Se ven morir en la noche de la misa del gallo. Decía, hubo una vez que llegaron los pastores a los que se ven de Belén. Todos traían sus regalos, pero había uno que no tenía, no tenía que ofrecer. Y llegó con sus manos vacías. Y él se sentía mal de llegar al pecer de Belén y no tener nada en sus manos para entregar al niño. Y dicen que cuando todos se entregaron todo, él encuentra sus manos vacías. Y dice que la madre del niño. Y dice este pastor, sosténme a mi hijo, que tengo que juntar los regalos. Y ese día, ese pastor, que fue con las manos vacías, recibió su mejor regalo, al niño Dios. Navidad y el pesebre de Belén es una tierra de la niñez, es una tierra de la sencillez. Es una tierra en la cual nos ponemos de rodillas ante Dios y cumplimos lo que dicen todas las antífonas de Adviento. que terminan diciendo, venid, adorémosle. No dicen, venid, miramos, venid, democracia, venid, venid, adorémosle. ¿Y qué hacemos cuando el corazón del hombre adora? Habla. Callamos. Porque si hablamos, no escuchamos. Todo el entorno de Belén se puso en silencio para poder encontrar, mirar, reconocer al niño Dios. Y después de eso que surge un gran canto. El canto de la alegría. Belén es tierra del canto. Belén es tierra del pan. Y uno diría, y esto cómo lo relacionamos con la Eucaristía, esta presencia viviente que vivimos cada día. Belén es casa del pan. Y uno podría decir, Dios tranquilamente podría decir, vengan y adoré al pan y vino. ¿Encontrarán al vino? ¿Encontrarán a un niño? ¿Encontrarán pan y vino? No. Encontrarán a una mujer, encontrarán a un niño, envuelto en pañales, en un pesebre. Y yo les digo una cosa. ¿Es lo mismo que nos digan encontrarán a un niño envuelto en pañales, en un pesebre, a que Dios nos diga encontrarán pan y vino? ¿Sí o no? 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 La energía no es otra cosa más que el pesebre diario de mi vida. Vengan y encontrarán un niño envuelto en pañales. Encontrarán al pan de vida, tu alimento, tu salvación y hay que atorrarme. Que María, todos los santos, que María, los pastores y los reyes, nos impulsen a ponernos de rodillas ante este niño de Belén con un corazón de niño. Poder despojarnos de tal manera que podamos entrar por esa puertita tan chiquita y que la altura de nuestro orgullo, la altura de nuestras dignidades no sea de impedimento para no entrar a Belén. Belén te espera. Belén te llama. Belén descansa de tu mayor alimento. Belén descansa del pan. Belén descansa de la Eucaristía. Belén está Dios. ¿Qué así sea? Amén. Profesamos ahora junto a nuestra fe y en el momento de proclamar el nacimiento y la encarnación del Verbo nos vamos a poner todos de rodillas ante este niño Jesús sabiendo de que reconocemos en nuestra fe que es verdad, que se encarnó, que es verdad, que está aquí. Creo en Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María. Padre, estuvo bajo el poder de Poncio Pilato, y fue a los muertos, y descendió a los cielos, ante el ser día de Jesucristo de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De allí, de la venida, buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Pongamos a su pie en Jesús.